Muchas gracias, muy buenos días, estamos muy contentos de hacer esta presentación. Hemos venido trabajando a lo largo de cuatro años con los compañeros de jóvenes orquestas que se encuentran en la sierra de Guadalupe y más específicamente en Cuauhtepec. Hacia la parte más al norte de la Ciudad de México del Distrito Federal, la punta del Distrito Federal, que es la zona más pobre de todo el Distrito Federal, donde se encuentran los más bajos ingresos y donde hay una alta conflictividad social, donde las comunidades son aquejadas por diversos problemas de pobreza, de contradicciones territoriales, diversos problemas también de conductas antisociales, es decir, donde están trabajando los compañeros de jóvenes orquestas, es en la zona más pobre y más conflictiva de todo el Distrito Federal, que es la parte norte de la Ciudad de México. En esta zona venimos trabajando con el equipo de jóvenes orquestas a lo largo del 2008, 2009, 2010 y 2011. La Secretaría de Desarrollo Social ha venido impulsando un proyecto aquí en el que ha invertido medio millón de pesos. A través de este proyecto se han incorporado a niños y niñas, adolescentes y jóvenes a la música, particularmente a la música popular y más particularmente a la música popular veracruzana. Y es una forma de alejar a los chavos de los vicios, de las maquinitas, del alcohol, de las cervezas y de otras cuestiones más delicadas todavía. De esta forma, en lugar de incursionar en el camino de las conductas antisociales o de las drogas o de otras conductas parecidas, los chavos se van adentrando en la cultura, en la música, desde muy jóvenes. Esto ha permitido darle un sentido positivo a la vida de muchos de los chavos que se encuentran en jóvenes orquestas. Con ellos hemos recubrido una parte de la Sierra de Guadalupe, de las montañas del Cerro de Chiquihuite, de Chalma de Guadalupe, en Cuauhtepec el Alto, Cuauhtepec el Bajo, Cuauhtepec de Madero, Lomas de Cuauhtepec, Malacates, etc. Donde los jóvenes orquestas son reclutados, son incorporados a esta actividad cultural, social, pero donde además se realizan las actividades culturales. Es decir, se cumple un doble propósito. Uno es el de incorporar a chavos de estas zonas y el otro es el de difundir, expandir la creatividad, la acción cultural en estas comunidades que son las más pobres de nuestra ciudad. Consideramos que esta es una acción muy importante, porque hay muchos chavos que no tienen una familia que los proteja, hay una gran desintegración familiar, que no tienen un ingreso suficiente en su familia, que no tienen alternativas educativas, incluso que no encuentran alternativas ocupacionales, o más estrictamente alternativas laborales. A través de jóvenes orquestas hemos entonces realizado esta labor tan importante. Jóvenes orquestas tienen un origen que se remonta a finales de los años 80 con el maestro Juan Carlos Calzada, que se encuentra aquí a la izquierda, y ellos vienen trabajando en esa zona desde aquel entonces, es decir, llevan como 20 años trabajando en esa región. Sin embargo, se han encontrado ahora con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, y como informaba al principio, para todas estas actividades ha contado a lo largo de estos años, del 2008 al 2011, con el apoyo de aproximadamente medio millón de pesos para la realización de sus labores, la adquisición de sus instrumentos, la incorporación de los chavos, el trabajo de talleres, de informativos, el recorrido por las zonas más pobres de esta región, es decir, para el desarrollo de este proyecto. Nos complace decir ahora que ha sido un proyecto muy exitoso y que hay decenas y decenas de chavos que se han venido incorporando a esta labor. Hoy queremos ratificar este respaldo para este año, para el año 2011, estamos aprobando financiamiento de 120 mil pesos más a esta organización civil, esta organización no gubernamental, que se llama Jóvenes Orquestas. Los hemos apoyado durante todo este tramo y los vamos a seguir apoyando porque realizan una gran labor y un extraordinario esfuerzo, precisamente donde más se necesita, es entre los jóvenes de los barrios más pobres de nuestra gran ciudad. Muchas gracias y muchas felicitaciones compañeras. La Secretaría de Desarrollo Social nos ha apoyado con aproximadamente 500 mil pesos de 2008 a 2011. Pero hemos hecho también algunas reflexiones de que el proyecto ha librado de manera concreta a algunos de los jóvenes que ya estaban funcionando en estas redes corruptoras y que en un momento dado eran propicios de caer a un reclusor. Cuando nos enteramos cuánto cuesta sacar a un joven de un reclusorio o de un hospital por cuestiones de drogadicción o alcoholismo, pues vemos que no alcanzaría con lo que nos están proporcionando. Sin embargo, la prevención y la comprensión que tiene la Secretaría de Desarrollo Social en confiarnos en estos proyectos, hemos logrado prevenir que otros jóvenes caigan o intenten o que no los jalen otras instituciones o otras personas de malos sentimientos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!